¡Hey! ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Gizmo, bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Simpsons Springfield o Los Simpsons Tap Out. En el capítulo anterior nos quedamos haciendo los primeros tres premios de este mini-evento de izquierda-derecha-izquierda-cuatro. Bueno, así es que ahora vamos a hacer los siguientes tres. Vamos a acelerar a Bart. Vale. Y hay que juntar 410 monedas más. Así es que vamos por allá. Adelantamos, como siempre. No voy a estar esperando las tres horas que se llevan en hacer. Y... ¿Quién...? Más bien, ¿qué hace Skinner ahí? Ok, ok. Lo dejamos ahorita de lado. Vale. Vamos a continuar... Haciendo moneditas... 120... No, 150 de 420. Ya está. Vale. Vamos a seguir. Digo, no hay de otra. Así es que bueno. Es un... Gastar y gastar monedita. Pero yo lo hago rápido para que ustedes vean los premios. Ok, ok. Llevamos... Acaso pienso que... ¿Y por qué no lo hace? Madre, no me deja quejarme en el cambio. Vale. Ya tenemos a Lisa Caldete. GG. Es mucho texto. Me choca. Vale, vale, vale. Texto. Uy, ¿qué es esto? Vale. Vamos al siguiente premio que es una decoración. Y el último es una animación. Vale. ¿Qué estoy haciendo ahí? Vale. Vale, vale, vale. Terminamos las prácticas con rifle. Vamos a acelerarlo. Porque da igual, se va a meter ahí. Ah, no. ¿Ven? Ok. 430 monedas más. Así es que bueno. Vamos a darle... Vamos a darle donas. Esto no es caña, es donas. Vale. Vale. Hostia. Ya no es ahí. Vale, vale. Ahora es ahí. En ese... En esa cosa. En la cabañita vamos a... Continuar adelantando... Dos rosquillas. De dos rosquillas. Es mucho. Es... Son muchas rosquillas. Sinceramente. Y creo que con esta ya basta. Para... Ya es suficiente para conseguir el siguiente premio. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Listo? No, todavía no. Uf, lo faltan 10. Vale, vamos a hacer a Bart. La adelantamos con dos rosquillas. Y listo. Tenemos una decoración. Creo que me fue un poco grande. Retroceso de tiro en el suelo. Prácticas de tiros y abdominales. Soy un genio. Uf, tú de la madre. Qué guapo. Qué guapo. Vamos a colocarlo aquí. Que no sé qué sea eso. Bueno, texto, texto, texto. Me molesta el texto. Vamos al último. Que es la animación. Hacer que Martín cumpla con el doble castigo. Vale. Tres horas. Y 480 monedas. Vale. Esto va a llevar un poquito más. Pero nada del otro mundo. Vamos allá. ¿Todos están ahí? Creo que sí. Vamos. Perfecto. 130. Vale. Continuamos. Adelantamos con rosquillas. Y creo que ya se me han ido como 800 rosquillas. Algo así. No lo sé, la verdad. Les digo que eso que no es el evento. El evento principal. No sé cuál vaya a venir. Pero bueno, ya lo tendrán aquí en el canal. Ya tendrán aquí el evento que venga de los Simpsons Springfield. Aquí en el canal. En su canal. Venga. ¿Cuántos faltan? Vale. Falta 90. 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Vanice 100. GG me va a hacer 10. No importa. No importa. No importa. Vamos a ver. Y ya con esto tenemos la animación. Espero que todos ustedes hayan perdido la atención. Pensaba buscando a alguien que mantuviera a raya a los niños. Texto innecesario. Pero bueno. Objetivo completado. Felicidades. Has completado. Izquierda, derecha. Izquierda. 5. No, 6. La misión final de este viaje. Recoge tu recompensa. Academia. Felicidades. Has completado la academia. Perdón. Únete a Izquierda en su prueba final. Y conquista el eliminador. El único que quería. Es un crimen. Qué texto, tío. Vale. Hacer que Izquierda conquiste el eliminador. Vamos a ver de qué va. No sé a dónde vaya. Yo me imagino que al nuevo ese que conseguimos. Vale. Vamos a adelantarlo. Me da pereza estar esperando. Ok. Vamos a ver la animación. Allá baliza. Allá baliza. Y allá baliza. Vale. GG. Ha sido lo más difícil que he hecho nunca. Pero lo terminé. Gracias. ¿Cómo debido a una orden jurídica reciente se puede alistar a los reclutas con subterfugios desde los 9 años? Pero solo tengo 8. Otra que quiero es abrazo del servicio igualito que la manina preescolar. Ok. Nos regalan uno de estos que ya no tengo. Pero bueno. ¿What? Ah, vale. No lo podía colocar ahí. Sí, me cuesta un dominador para descubrir los premios increíbles. ¿Cómo qué? Vale. Dinero. Vale. Creo que ya es todo. Vale. No. Estos son. Son. Misiones. De. El evento. Pero bueno. Nada más hasta aquí lo vamos a dejar. Vale. Creo que ya ha pasado mucho. Así es que nada. ¿Qué iba a decir? Así es que nada. Yo me despido. Soy Gizmo. Y nos vamos con esta toma de los objetos que hemos conseguido. Así es que nada, Rosa. Un saludo. Bye.